Música Lloramos por un amigo, que se ha ido al paraíso, para nunca regresar, lo vamos a extrañar, adiós amigo, querido amigo, nos deja un gran vacío, que en el corazón lo sentimos, con tan solo recordar, los días no volverán a ser los mismos. Querido amigo, ha sido difícil aguantar este golpe al corazón, como soportar la realidad sobre todo este dolor. Es el destino, cada triunfo, cada aplauso, son suyos también, y estas lágrimas, son pensando en él, el amigo que se fue. Música Este llanto es por un amigo que se fue, que se nos ha adelantado en el camino, y que Dios ha decidido tenerlo con él. Música 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 Música